Dos mujeres resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito que se presentó en horas de la madrugada cuando se movilizaban en un vehículo particular en la avenida del ferrocarril. Estas dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial de la ciudad ante los golpes sufridos en este hecho. Pues que en la madrugada de hoy, siendo exactamente las 3 horas con 30 minutos, fuimos informados sobre un accidente de tránsito que había acabado de ocurrir en esos momentos en el sector de la calle 52 entre Carrera 23 y 24. Nos han informado que ha llegado allá el grupo URI y ha encontrado un vehículo tipo automóvil donde dos de sus ocupantes, tanto conductores como pasajeros femeninas, se asientaron contra un poste, ocasionándose la pérdida del vehículo. Las autoridades quienes llegaron hasta el lugar investigan las causas de este accidente. Al parecer se trataría de un microsueño. Según información, las dos mujeres provenían de la ciudad de Bucaramanga. Al parecer, por microsueño, estas dos personas jóvenes de entre los 19 y 20 años están en este momento siendo atendidas en la clínica Reina Lucía, donde su pronóstico en este momento es reservado aún debido a sus golpes que sufrieron en el rostro y en cadera. Siendo las tres y media de la mañana, pues no sabemos si hasta ahora no tenemos los resultados de que si venían en estado de embriaguez o en su sano juicio. Las autoridades nuevamente reiteraron a la comunidad a tener en cuenta cada una de las normas de tránsito para evitar esta clase de accidentes.